El Evangelio de San Juan Muy buen viernes y estamos ya llegando a este fin de semana cuando la octava de Pascua culminará el próximo domingo en el segundo domingo llamado Domingo de la Misericordia o de cuasimodo y escuchamos el Evangelio de San Juan en el capítulo 21, versículo 1 al 14 Jesús apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberiades sucedió así, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael, el decaná de Galilea los hijos de Zebedeo y los otros dos discípulos Simón Pedro les dijo voy a pescar y ellos le respondieron vamos también nosotros salieron y subieron a la barca pero esa noche no pescaron nada al amanecer Jesús estaba en la orilla aunque los discípulos no sabían que era él Jesús les dijo muchachos tienen algo de comer ellos le respondieron no él les dijo tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán ellos la tiraron y se dieron tanto de pesos que no podían arrastrarla el discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro es el Señor cuando Simón Pedro oyó que era el Señor se ciñó la túnica que era lo único que llevaba puesto y se tiró al agua los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces porque estaban solo unos cien metros de la orilla al bajar a tierra vieron que había fuego preparado un pescado sobre las brasas y pan Jesús les dijo traigan algunos de los pescados que acaban de sacar Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes eran ciento cincuenta y tres y a pesar de ser tantos la red no se rompió Jesús les dijo vengan a comer ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres porque sabían que era el Señor Jesús se acercó tomó el pan y se los dio e hizo lo mismo con el pescado esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos palabra del Señor estamos en este día viernes nuevamente contemplando una de las apariciones de Jesús resucitado esta vez junto al mar de Tiberiades o al mar de Galilea y parece ser que los discípulos no habían comprendido todavía lo que significaba la resurrección y la tarea que tenían por delante habían vuelto a sus labores probablemente allí lo que sabían hacer pescar vuelven Pedro y otros más y es el Señor que nuevamente aparece en la orilla del lago para llamarlos así como los llamó y dice el Evangelio de Lucas que los hizo pescadores de hombre esta vez es Jesús resucitado que los llama y los invita a confiar en Él vuelve a ocurrir este milagro de la pesca milagrosa esta pesca que se vuelve fecunda abundante y como el Señor que está ahí les prepara también este momento de encuentro es que la resurrección tiene también esta actitud de acogida de humanidad Jesús que se sienta con los discípulos a compartir el pan, a compartir el pescado nadie se atrevía a preguntarle quién eres porque todos sabían que era Jesús pero Jesús también les va a encomendar esta nueva misión lo escucharemos también ahí cuando les diga que tienen que seguir anunciando la buena noticia esto cotidiano a lo que habían vuelto tiene que transformarse en una nueva realidad en una nueva forma de vivir la vida y aquellos discípulos ante el encuentro con Él tienen que descubrir lo presente también en su vida es curioso porque el Evangelio dice que estando los discípulos ahí en la barca pescando sin nada porque les había ido mal como al escuchar la voz de Jesús echen la red a la derecha ahí pudieron también recoger los frutos del trabajo hay veces que nuestros esfuerzos pueden ser inútiles cuando estamos solos solo cuando escuchamos la voz del Señor los esfuerzos se transforman en frutos abundantes y por otro lado es reconocer a Jesús en esta vida cotidiana como lo reconoce el discípulo amado como lo reconoce Juan que le dice a los demás es el Señor y es el Señor el que hoy día también nos acompaña es la tarea de cada día es el Señor que nos vuelve a hablar con su palabra y es en Él que tenemos que poner nuestra confianza y nuestra esperanza que en este día viernes atendiendo esta palabra dejemos que Jesús nos hable al corazón y lo reconozcamos y le digamos Señor en ti confiamos Señor en ti creemos muy feliz día y el Señor les acompaña las veces me viene y lo reconoce y el Señor les acompaña que se llama pero y lo reconoce vamos a hablar y lo reconoce él